De las tierras del Valle del Jequetepeque, soy yo su gobernante. El distrito de Guadalupe, ubicado en la provincia de Pacasmayo, en el corazón del Valle Jequetepeque, cumple este 15 de abril 469 años de fundación española. Para ello, para este año la municipalidad ha preparado un sinnúmero de actividades, desde el miércoles 10 hasta el 16 de abril. Se va a hacer una escenificación muchique en una huaca, Singán, en una explanada de esta huaca, también en la noche con Juego de Luces, y también unos 100, 150 actores en escenificación, en remembranza de nuestro pasado muchique. La Gran Semana de Guadalupe, como se ha denominado, tendrá además un curso temático con la participación de los colegios del distrito, la elección de la Miss Guadalupe, un seminario gastronómico con la participación del chef Don Pedrito, entre otros. Temas culturales vamos a hacer la noche del fraile. Vamos a hacer una, efectivamente, en alianza con el párroco de la ciudad, nos han permitido usar el complejo arquitectónico del complejo San Agustín, y se va a hacer un sinnúmero de juegos de luces, y van a poner en escenificación aproximadamente unos 150 actores, representando ese Guadalupe colonial y español que también no podemos renunciar, que es parte de nuestra herencia. Guadalupe, tierra de fe, gente hospitalaria, de mujeres bellas, excelente gastronomía y poseedora de joyas arquitectónicas, espera recibir para su aniversario cerca de 3.000 turistas.